Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. El viernes pasado fue el día de la Inmaculada Concepción, patrona de España, por los hechos que acontecieron el 7 de diciembre de 1585 en la isla de Bome. Echemos la vista atrás y vayamos a Bome en Holanda, lo que actualmente es Holanda, cuando el 7 de diciembre de 1585, alrededor de unos 5.000 soldados españoles del tercio de Zamora, estaban en la isla de Bome, que es una isla que está entre dos ríos, entre el río Mosa y el río Wall, y estaban rodeados por los holandeses. Al mando del tercio español estaba Francisco Arias de Bobadilla y al mando de los holandeses el almirante Olak. Este almirante les propuso a los españoles una rendición honrosa, ya que era prácticamente imposible salir de esa isla, y los tercios españoles, y como buenos soldados españoles, y buenos soldados de los tercios, estaban luchando heroicamente. Por lo tanto, les hizo esa oferta de una rendición honrosa. Honrosa, pero rendición, cosa que en la cabeza de Bobadilla no entraba. Y fue cuando dijo la famosa frase de «Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra». Ya hablaremos de capitulación después de muertos. Esto debió ostentar faltar al almirante Olak, que decidió abrir los diques de los ríos para inundar el campamento español. Entonces, solamente quedó un montecillo, el monte de Empel, que es donde se refugiaron los soldados del tercio español. Entonces, empezaron a cavar unas zanjas allí, unas trincheras, por un lado para poder defenderse, pero por otro lado, con la práctica seguridad en ese momento de que iba a ser la tumba donde reposarían sus cuerpos. Bueno, pues resulta que, mientras estaban picando esa zanja, alguien encuentra un trozo de madera. Lo limpian y resulta que era una tabla flamenca con la Inmaculada Concepción pintada. Entonces, colocaron esa imagen en un altar improvisado sobre la marcha y Bobadilla lo vio como una señal divina y instó a sus soldados que luchasen encomendándose a la Inmaculada Concepción. Esa noche hace un frío muy intenso y hace que el río Mosa se congele. Por lo tanto, los españoles pudieron andar sobre ese hielo y pasar de ser los asediados a ser los que asedian. Atacan por sorpresa a los holandeses y consiguen los españoles destruir 10 barcos y hacer prisionero a los soldados que no murieron en el asedi. Viendo este hecho, el propio almirante Olak dijo esa frase que también ha pasado a la historia de que tal parece que Dios es español al obrar. Para mí, tan grande milagro ya que con apenas 5.000 soldados consiguió enfrentarse el tercio español a esos 10 barcos y toda su tripulación y vencer en la batalla. Por eso, la Inmaculada Concepción se convirtió en la patrona de los tercios de Flandes y posteriormente también en la patrona del arma de infantería y la patrona de España ya que gracias a la fe que los españoles tuvieron en ella y gracias al frío que hizo ese día y gracias a que el río se congelase y gracias también a que Olak había soltado el agua para que no pudieran salir de ahí pero bueno, esto fue justo lo que hizo que pudieran salir saliesen los españoles, pudiesen luchar y encima saliesen victoriosos. Bueno, interveniese o no la Virgen lo que es cierto es que gente con fe siempre tiende a ser más valiente si está motivada por esa fe pero sobre todo lo importante aquí es que había un meme el meme de la rendición que no entraba en la cabeza de los españoles la frase de que los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra es una muestra de ello. La historia de España está llena de este tipo de acciones en las que un pequeño grupito se enfrenta a un ejército muy superior unas veces pierde otras veces gana pero se da muy pocas veces que un ejército español pierda sin haber luchado hasta la extenuación o sobre todo hasta la muerte que aquí es lo verdaderamente importante cuando la historia te está recordando una y otra vez que con valentía y tesón se pueden alcanzar proezas aparentemente imposibles o inviables ese meme es mucho más poderoso que el meme de la rendición seguramente Bobadilla conocía la historia de lo que había pasado apenas medio siglo antes en Castelnuovo en Castelnuovo había pasado una cosa parecida ya que los tercios españoles habían tomado esa ciudad de Castelnuovo en lo que ahora mismo sería Montenegro y estaban luchando contra Barbarroja el famoso Barbarroja que también ofreció una rendición honrosa a los españoles los españoles dijeron que no que no iban a rendirse aunque sabían que los refuerzos que estaban esperando no iban a llegar porque habían perdido una batalla previamente y entonces obviamente pues si estás muerto no vas a ningún lado pese a todo los españoles defendieron en inferioridad numérica sabiendo que no iban a llegar las tropas de refuerzo acabándose las provisiones y al final pues perdieron la guerra perdieron esa batalla pese a perder ese acto heroico de luchar sin rendirse ni aceptar una capitulación es lo que hizo que se extendiese esa hazaña por todos los países cristianos sobre todo por España y además pues los jugulares los poetas y demás escribieron un montón de historias y lo recrearon y encima pues obviamente cada vez que alguien recibe de forma oral una historia sobre todo si es una historia bonita cuando la vuelve a transmitir suele darle su aporte subjetivo por eso muchas veces los cantares épicos son a veces esperpénticos por la exageración de las aportaciones posteriores a la historia ocurrida sin embargo cuando esa idea llega a ese cerebro bobadilla por ejemplo y los 5000 soldados del tercio y saben que pueden tener dos posibilidades puede darse una posibilidad muy remota como es que se congele el agua y poder salir de ahí o tienen otra opción perder la batalla morir pero convertirse en héroe y de esa manera alcanzar la inmortalidad tiene que ser un momento trágico cuando sabes que lo tienes todo en contra que lo más seguro es que acabes muriendo y encima te ofrecen la posibilidad de retirarte con tus banderas tus estandartes irte en formación una capitulación honrosa honrosa en ese momento pero claro volver a España habiendo perdido una batalla es deshonroso para el resto de la vida de ese soldado en cambio hacer un acto heroico un acto suicida pero heroico como es que unos pocos enfrentarse a muchos supone como el caso de Castelnuovo pasar a la historia y alcanzar de esa manera una inmortalidad por lo menos una inmortalidad literaria que los juglares y que los poetas hablen de tu hazaña en ese momento en el que hay que tomar una decisión porque generalmente cuando alguien ofrece una capitulación quiere una respuesta rápida o por lo menos en esa época en la que la burocracia no estaba tan desarrollada como ahora entonces hay que tomar una decisión rápida casi precipitada y en el cerebro de la persona que toma esa decisión o del grupito porque al final no creo que esos 5.000 soldados se reuniesen en una asamblea y tomasen una decisión consensuada sino que alguien tuvo que tomar esa decisión en esos cerebros la cantidad de ideas encontradas el recuerdo de las familias el poder volver a casa el encontrarte con tu madre tu mujer tus hijos si los tuvieran pesa mucho pero claro por otro lado el saber que estás representando a un país un país con una historia y una trayectoria y más en ese momento como era España con el imperio un país tan lleno de batallas y de hazañas ojo que estamos hablando ya del siglo XVI ya los españoles estaban en América en ese momento el sol no se ponía en el imperio era muy honroso para cualquier persona del imperio pues el poder servir al imperio y como digo en ese momento es cuando se chocan entre sí en el acervo memético los memes que apoyan una idea y los memes que apoyan a otra al final aunque sea de memes son un conjunto de memes como digo el volver a casa no es volver a casa solamente es volver a casa estar con la familia el poder celebrar otra vez las navidades con la gente que quieres pero por otro lado también el volver a casa supone que el vecino te va a mirar como que hostia te has rendido pero claro me he rendido con honor es una colección de ideas contrapuestas pero una idea principal somos soldados de España somos soldados de los tercios y por ahí no hay duda hay que tirar para adelante una de las frases que más me gustan del cine español del cine en general hablar del cine español también es un poco estúpido el cine no existe el cine español el cine hecho en España o escrito por un español o con actores españoles pero bueno el cine es un concepto meramente global pero bueno independientemente de esto que estaría para otro capítulo del podcast uno de los momentos que más me gustan del cine es al final de la película a la triste cuando le ofrecen una derrota honrosa y responde dígale a su capitán que agradecemos sus palabras pero esto es un tercio español no hace falta ni siquiera decir no no que no me rindo no le responde esto es un tercio español eso está ya por encima de todo o sea ese sí que es el meme plex completo es el conjunto de ideas de la no rendición de la lucha hasta el final del preferir una muerte honrosa a una capitulación de oye que hasta que no me muera no voy a hablar de rendición o sea no si esto es un tercio español este tercio lucha hasta morir claro y la siguiente característica del meme ya no es solamente que es una idea que se enfrenta a otras ideas y al final los memes son replicantes egoístas cada meme quiere imponerse en el acervo memético claro una vez que ya se ha impuesto otra de las características del meme es la replicación como digo seguramente Bobadilla conocería la historia de Francisco de Sarmiento la historia de Castelnuovo la historia de que aún sabiendo que lo tenían todo en contra aún sabiendo que estaban aislados que no tenían alimentos o pocos alimentos no les estaba llegando el dinero porque al final pues para que desde la corte de Carlos V hasta ellos les llegase la pasta era muy complicado encima como digo estaban esperando refuerzos y encima habían perdido y no iban a llegar sin embargo ellos pues por su por su fe una de las cosas importantes al final esto era también un tema religioso y por ser españoles decidieron que no se iban a rendir ante Barbarroja y ojo que en ese momento los genízaros eran pues eran los únicos que se podían equiparar a los tercios españoles en cuanto a armamento en cuanto a valor en cuanto a preparación o sea que no iban a luchar contra un rival pequeño y bueno lucharon y murieron entonces el como digo Bobadilla conocía las dos partes de la historia conocían la parte épica la parte del del honor español y la parte trágica que era la perdición la derrota la derrota que conlleva la muerte ojo que no bueno la muerte y mejor que te pille la muerte porque si por algo es famoso Barbarroja es porque sale más rentable morir a que te pille pero a su vez como digo luego se vuelve a replicar el meme pero esta vez ya con la victoria o sea hay un meme que es la heroicidad española que lleva una carga negativa que es la heroicidad española y la derrota lo que consigue el tercio viejo de Zamora en la batalla de Empel es aportarle un dato más un dato muy importante que es la heroicidad española y encima la victoria que esa heroicidad te puede hacer ganar pues ya digo con una cantidad ridícula de personas 5.000 5.000 soldados o sea ridícula hasta cierto punto no eran 5.000 Bartolines no eran 5.000 soldados de los tercios encima del tercio viejo de Zamora pero los otros eran muchísimos más claro y ahí encima luego España pues utiliza este acto heroico como bandera como estandarte convierte a la virgen de Inmaculada como patrona de España y como patrona del del cuerpo de infantería y aunque ahora y sobre todo y más ahora pues muchas veces se olvida ya que hablar de la historia de España es siempre un tema peliagudo sabes que en el momento que hablar de España si no estás diciendo que han sido unos genocidas que han ido a América a masacrar indios y demás o en salsas la leyenda negra de la inquisición o todas estas charaduras que se dicen ahora como no digas eso bueno sabes que te van a crucificar inmediatamente hay muchísimos ociosos en internet porque además son ociosos o sea realmente una persona normal un albañil una persona que se dedica a trabajar un fontanero un cualquier cualquier currante no se dedica a insultar a la gente gratuitamente embargo pues como digo hay grupos de ociosos que dedican su vida pues simplemente a lapidar a todos aquellos que no insultan o no beligeran contra España y contra su historia y contra su grandeza claro volvemos otra vez a la memética o sea hay unos memes el meme del odio el meme del odio a España pero bueno generalmente es el memeplex del odio porque ya no es solamente el odio a España el odio a lo masculino el odio a la teuromaquia el odio a la belleza el odio al arte el odio a la libertad que nos da la constitución que cada uno de esos memes por individual pues se pueden rebatir y se pueden rebatir y debatir incluso podrían ser pues aceptables pero claro cuando forman ese memeplex ese complejo memético que lo que hace es una espiral de odio al final lo que consigue es generar fanáticos el otro día vimos en el marco del día de la constitución además es una cosa muy divertida porque precisamente aquellos que critican la constitución es gracias a que la constitución le permite criticarla permite hablar libremente o la inmaculada como digo menos mal que la mayoría de esta gente pues como no son grandes aficionados a la lectura no conocen el origen de por qué la virgen de la inmaculada la inmaculada concepción es la patrona de España porque si no seguramente también pues habría este tipo de de ataques y decir nada nada que celebrar o hoy no celebro nada no sé exactamente como es la frase que dicen cuando realmente hay mucho que celebrar tanto con la constitución porque nos permite hablar libremente vivir tranquilamente nos da un marco en el cual pues vivimos de maravilla en España y bueno hay gente que dirá que hay que reformar la constitución tal chico que se quede como está que no nos ha ido nada mal en estos últimos años porque seguramente cualquier cambio cualquier cambio para empezar estaría hecho por ociosos como digo un mecánico una persona que trabaja en una fábrica un agricultor un químico yo que sé cualquier persona trabajadora que es quien debería llevar la voz cantante de cualquier cambio que hubiera en el país nunca la lleva siempre quien hacen los cambios son los que tienen mucho tiempo si no no se pueden hacer esos cambios profundos ya sea en la constitución ya sea en cualquier campo tienes que tener mucho tiempo eso es lo primero que se necesita y quien tiene tiempo pues burócratas funcionarios políticos gente que no produce nada y que por lo tanto pues cualquier cambio que hagan seguro que es a peor el otro día leía en twitter no me acuerdo exactamente las palabras exactas pero era algo así como que la mayoría de los españoles lo que queremos es que las comunidades tengan cada vez menos poder y sin embargo los políticos lo que quieren es que cada vez las comunidades autónomas tengan mayor poder sobre los ciudadanos entonces claro frente a esa lucha pues obviamente va a salir perdiendo la ciudadanía por lo tanto como digo mejor que se quede como está pero sí que es bueno y por eso estoy diciendo esto que se recuerde ese motivo de por qué la inmaculada concepción es la patrona de España porque luego este este complejo memético de la heroicidad y de la victoria luego lo que lleva pues a que hayan salido en toda la historia de España pues gente como yo que sé Bernardo de Galvez o como Blas de Lezo o actos heroicos como la carga de Tarsdirt que es un lugar cerca de Melilla en el que 65 españoles cargaron contra 1500 marroquíes que iban a masacrar a los españoles entonces bueno pues era una lucha bastante desigual 65 30.500 ya simplemente por bulto ves que a tu alrededor tienes muy poca compañía y enfrente tienes a muchos y encima muchos que su intención era atacar atacar a los españoles hacer una masacre coño tiene que ser un momento complicado pero claro cuando vas recordando ese tipo de acciones y en tu cerebro se antepone la heroicidad al bueno incluso a la razón porque realmente no es muy racional atacar tan pocos a tantos pero claro dices es que si no aquí nos montan una escabechina que pasan a cuchillo no solamente a nosotros obviamente nosotros vamos a morir bueno pues es mejor que muramos unos pocos a que muera mucha más gente un poco pues lo comenté en otro en otro capítulo del podcast cuando Rocky Balboa después de luchar contra Iván Drago dice es mejor que haya dos personas matándose en el ring que haya millones de personas matándose hay que ser muy valiente para eso muy valiente y tener esa carga memética repito lo verdaderamente importante aquí no es la chaladura de enfrentarse unos pocos a muchos sino el motivo y el origen de por qué esas personas hacen ese acto como digo irracional heroico pero irracional y además estoy contando esto en un momento también muy importante hoy hace 30 años del mayor atentado que ha sufrido Zaragoza el atentado a la casa cuartel de Zaragoza en el cual ETA explotó un coche bomba además un coche bomba puesto a una mala fe horrorosa ya que justo lo colocaron en principio la idea era meterlo en plan kamikaze y que explotase dentro pero lo colocaron justo debajo del balcón donde había ropa tendida de dos niñas dos hermanas de tres años lo pusieron justo debajo para que el daño fuera lo más horroroso posible o sea ya no era simplemente atacar al símbolo que era la guardia civil que ya en sí mismo es horroroso o sea matar a otra persona siempre es horrible y matar a la sangre fría pues más todavía pero claro cuando la motivación no es como digo ir a por una persona concreta o ni siquiera contra el símbolo de la guardia civil sino hacer el máximo daño posible matando incluso a niños que también es otro meme al final los memes son neutrales o sea hay memes buenos y hay memes malos el meme de intentar hacer el mayor daño posible es horroroso pero claro ¿qué buscaban con eso? pues que el gobierno se sentase negociase con ETA y tal no no lo consiguieron y al final y ojo que fue muy triste yo lo recuerdo perfectamente de hecho hablé en otro capítulo del podcast de este hecho o sea para mí fue la ruptura de mi infancia yo tenía 7 años yo había estado en esa casa cuartel porque mis primos vivían al lado había estado no dentro pero había estado en las afueras alrededor había estado muchas veces y ver que hay gente majadera que mata porque sí porque por mucho que te cuenten luego monsergadas que la independencia del país vasco la independencia de no sé qué pero que vale la independencia pero que al final ¿qué es la independencia? que en lugar de que te gobierne uno te gobierne otro pues ¿qué más te da? o sea eso es un motivo para matar hombre por favor y como digo yo en ese momento tenía 7 años yo en ese momento era inocente era inocente como los niños que había allí lo más cruel que había visto pues era el Bambi o cuando jugábamos a indios y vaqueros pues que nos disparábamos pero en el momento que disparabas el otro hacía ah me he muerto pero a los 10 minutos estaba otra vez jugando cuando acababas el asalto cuando acababas la recreación que estuvieras haciendo en ese momento sin embargo esos niños no volvieron o sea no era un juego cuando descubres eso y descubres que pues que había dos niños de mi edad había incluso las niñas estas que eran todavía más jóvenes tu infancia no vuelve a ser la misma pero ¿qué pasó? al final consiguieron el objetivo se rindió España y demás no España siguió hacia adelante y al final se acabó con ETA hubo luego más muertos hubo cosas horrorosas vamos el final del final del todo el asesinato a sangre fría de Miguel Ángel Blanco fue terrorífico tan terrorífico que al final pues toda la sociedad se volcó y se acabó con estos majaderos pero no consiguieron ni siquiera de esa manera y de esa manera como digo espeluznante yo cada vez que lo recuerdo me pongo malísimo porque sí puedes hablar de batallas puedes hablar del milagro de Empel puedes hablar de la conquista de América puedes hablar de cosas así pero bueno más o menos como que lo has leído solamente y chico pues hablar de cifras y lo lees o incluso lo ves en películas y vamos la verdad que eres más indiferente pero cuando has estado ahí cuando has estado jugando detrás de la casa cuartel cuando has pasado ahí con tus primos y demás y luego ves esas navidades fueron horrorosas para mí y para muchos zaragozanos bueno para muchos en general esto no se circunscribe solamente a Zaragoza o Aragón poco antes había pasado lo mismo en el hipercor eso es terrible porque coño lo sientes mucho más pero como digo en la cabeza del español no existe la rendición y España se mantuvo unida y juntos acabamos con el terrorismo muchas gracias por haberme escuchado y les emplazo al próximo capítulo en el que espero contar algo más más alegre ya que al principio pues he empezado hablando de la eroticidad española y al final he acabado nombrando un tema que me duele y me emociona como digo muchas gracias y y Gracias por ver el video.